hola qué tal gente sé que estoy subiendo con muchos vídeos pero miren son tres han sido informados a tres no más de contenido y con este solo tres de porque porque el mantenimiento porque no se puede entrar a hablar en este vídeo quiero simplemente intentar ayudar a los que me han llegado muchos comentarios últimamente de que no de que perdieron todo de que no por recuperar su cuenta de que ahora son niveles 7 siendo no bien muy altos y si fueran por hacks sólo fuera uno a dos comentarios pero me han llegado muchos comentarios diciendo que le han se han cargado literalmente su cuenta así que para esto de hoy un consejo enlaces lo antes posible la cuenta a google play de esta manera pueden tener más asegurada la otra cuenta y otra cosa esta es la página original del juego en facebook búsquenla por cualquiera se supone last day on early y te va a salir al tiro esta página y vas a ver que no salen los likes acá está por un like que tiene vas a ver que la página original son cosas nuevas literalmente y acá hacen una cosa muy buena que todos los miércoles o sea todos los miércoles van a contestar diez las diez preguntas más votadas gente y revienten de comentarios diciendo que le ganaron o sea que perdieron la cuenta o apoyen los comentarios que no sé si por acá estarán mantenimiento que está el mantenimiento no sé si estarán mostrando eso pero gente acá pongan todas sus inquietudes voten 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 y por si no sea en inglés usted traductor gente simplemente digo esto para que corregir los bugs es principalmente también el búnker alfa que ya ver mi celular no es compatible es como el juego y es compatible con mi celular porque el búnker no va a ser compatible es muy raro igual eso y esto realmente que te reinicen la cuenta es demasiado raro por eso a full servicio técnico cateter localeta mándenle ocho mails hasta que uno le da responder gente así esto funciona mándale caleta y te van a responder con cuida uno así con mucha suerte no manden al servicio técnico email lo que sea pero no manden mensajes de esta página porque ya lo he hecho y no te responden no responden a nadie simplemente todos entren a la página y denle like al comentario que digan que diga no sé borraron mi cuenta blablabla o pongan uno ustedes y ese y revientenlo a likes cosa de que esta página el próximo miércoles ponga este esa pregunta entre las más votadas y ellos den una respuesta porque me han llegado muchos comentarios diciendo eso espero que haya ayudado siempre este vídeo no sé si me gusta mucho subirlo en realidad pero hay gente que tiene una casa tiene todo chistado y que te pase esto me encabraría y me gusta ponerme en lugar ser personal porque yo si perdería todo así me encabraría muchísimo me encabraría porque tener que primero meterle a tu dinero para recuperar las armas porque por hacer para más adelante tener todo segundo comprar potenciación por dos porque para volver a subir un nivel decente para poder tener madura y todo tercero todo el esfuerzo se fue a la mierda literalmente espero que este vídeo la diaria les haya servido y mañana voy a ver un vídeo de mostrando a mi casa y consejos para poder que puedan hacer una armadura que una armadura estoy en mucho grabar ya en una casa lo más chetada posible sea simplemente si o sea con poquitos muro nivel 3 son muy poquitos pero hay una cosa que todavía sigue siendo invencible y que puede ser tu casa invencible que lo mostraré en un vídeo eso y que me iba a subir era eso voy a hacer una pausa hasta que me acuerde así sí 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 lo de abriendo suministro porque igual me era un pedido puse un comentario y leí a ver 94 likes no sé si será mucho pero dejen en los comentarios si realmente quieren que haga este vídeo porque voy a tener que gastar aproximadamente 26 dólares para hacer todo eso así que que valga la pena igual por favor dejen un comentario sobre eso y pételo al like así simplemente para no leer porque siempre hay más de 200 comentarios y como tanto vídeos como un poquito imposible sin más hasta acá el vídeo de hoy espero que les haya servido y mañana dos vídeos de las dais y un vídeo de ganso boom a ver pablo y dijiste que estabas a tope y que no quería grabar tanto no sé gente que soy subnormal es que simplemente ando con ganas de grabar y cuando hay tantas cosas nuevas es que a ver si subo un vídeo al día la idea del vídeo del próximo día ya va a ver otro yo que la subió qué va a pasar yo la voy a subir muy va a ser muy poco apoyado porque ya como lo vi en otro canal no lo voy a ver en este canal y hay ideas que simplemente se me ocurre ah puedo subir esto y ah no que ya lo subió y es que lo subo o cambio de idea como que me quedo con esa duda igual agradezco que hay mucha gente que sigue en el canal y todo ya esto es principalmente porque quiero agradecer a la gente que sé que algunos vídeos míos se pegan mucho y todo pero quiero agradecer a la gente que aún así sigue apoyando el canal que no simplemente ya se largó del canal así sino que pablo usa este otro grabador pablo me encanta tu vídeo pero puedes solucionar esto por esa gente que se ha quedado apoyando el canal ojalá pudiera conocerlos a todos dar el corazón a todos los comentarios siempre dar el corazón a los que a los que primero comentan de los primeros cuando acabo de subir un vídeo y si más acá dejo el vídeo porque me estoy empezando a hablar de mi vida y eso adiós